La alegría del público se va haciendo presente ya en el estadio, han dejado los restaurantes, los bares aledaños a este escenario y se empiezan a meter ya en la cancha, bueno no en la cancha, se empiezan a meter en la tribuna, a llenarlas de pasión futbolera acumulada ya de varios días, que van llenando nuestros corazones, no se vayan, sino que se vienen a hacer un partidazo de aquello. Veremos si lo consiguen, quédense acá para averiguarlo. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy disfrutaremos todo de esta pasión que nos une. Los comentaristas de hoy seremos los de siempre, los de ayer y los de mañana también. El goleador argentino del primer título mundial del albiceleste Mario Kempes y yo, Fernando Palom. Hoy en el menú, un amistoso que promete. Y será un partido, imagino Mario, para poner a grabar. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Sigue sin parar, gana Terreno. Este centro termina sin peligro. ¡Ojo con esto! Lograron resolver con mucha tranquilidad. ¡Se viene el gol! ¡Un bloqueo impresionante! ¡Y ahí está! ¡Bloqueo fantástico! ¡Sensacional pase se está armando algo! ¡Esta mano le están diciendo que no a la pelota! ¡Ojo que tiene ganas! ¡Richas y sigue en juego! ¡Pedazo de centro! ¡Mandaste, papá! ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! ¡Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación! Bueno, y el gol que fue, la verdad, con una elegancia, la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto. Martínez. ¡Va la pelota al área! ¡Sube una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner! Bueno, después de esto nos faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? ¡Buena pelota metió! ¡Pudo cortar la jugada! ¡Regalito! Le costó, pero sigue rodando. ¡Y así no maniganle adiós a la pelota. Martínez. ¡Buen centro! ¡Bajo la pelota le queda! ¡No es fácil! ¡Vaya tajadón! ¡Mamita querida! ¡Córner al corazón del área! ¡Aleja toda presión saliendo muy bien en esa la guardameta! ¡Metió centro peligroso! ¡Rechaza el balón! ¡Atento que puede venir una transición rápida! ¡Gran barrida ahora y saca de manos! ¡Vaya tajadón! ¡Se metió bien entre la línea del pase! ¡Riquelme! ¡Ahí se viene este avance con grandes posibilidades! ¡Mira esa pelota que va al área! ¡Y es así como termina el peligro! ¡Y la grada que reclama que le pigue! ¡Defiende bien para recuperarla! Martínez. ¡Le pega! ¡Qué buena tapada! ¡La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen! ¡Quedó en la madera! ¡Claro! ¡Si esa pelota hubiera entrado estaríamos hablando de un resultado difícil! ¡Cuidado! ¡Hay peligro de gol! ¡Parecía complicada esa pelota y termina dominándola! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Ahí despejando la pelota para alejar el peligro! ¡Buenísima pelota! ¡Mirá la que mandaron! ¡Empezamos a gritar! ¡Se les ha ido un gol marito! Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo fuera más tranquilo si cabe. ¡Se queda de nuevo con el balón! ¡Ya se va a terminar la primera parte y una ventaja parcial reducida! ¡Eso sí, la consecuente satisfacción para el cuadro de casa! ¡Pero quedan 45 minutos! ¡Hay que tener en cuenta, Fernando, que es un resultado que tampoco digamos que ya está definido el partido! ¡El espacio que hay para no cometer error es muy poquito! ¡Y una distracción en este fútbol de hoy! ¡No me quiero ilusionar, pero esto podría terminar en gol! ¡Termina el peligro con la intervención del guardameta! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Ha sacado bien ese tiro de esquina! ¡Buena pelota y posibilidad de algo acá! ¡Esto es inexplicable cómo se ha perdido este gol! ¡Solamente 60 segundos más en este partido! ¡Esta jugada podría terminar en gol! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Así terminan los primeros 45! ¡Pero catch it! ¡No! ¡Ja, ya! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Manda el cintro! ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se ponen dos arriba! ¡Este partido lo tienen de su lado! Y con esto la pizarra 2 a 0 A continuación el lateral Silva Con mucha facilidad defendiendo el resultado A partir de la tenencia de la pelota Se ha metido bien en el pase Se recupera posesión Era buena la intención Pero les cortan el balón Ando el centro Y ahí nomás Hasta ahí llegó la pelota Le quedó la guardameta Está pegado en el palo ¡No me salgo de afuera! Ah, si entraba era un golazo Ahora tienen la posesión Martínez Se viene el área La gran intervención de la guardameta Silva Silva Interceptan bien la pelota Y ahora quedan con ella Buena devolución al arco A pesar de la presión Riquelme Riquelme Ahí el arquero Lo hace suyo el balón Entré sin dudar Podría contar con espacios de sombras Para seguir Salió ahí bien O son las manos Se tira al medio ahora ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me aseguran Que no tiene un cañón En ese botín ¡Qué pedazo de gol! Todavía le queda tiempo A este partido Ver que se acerca En el marcador Martínez Dejó de hibernar Ver si se viene Ahora el ataque ¡El centro magnífico! ¡Buen despeje Para quitarse de encima El peligro! Le quedan 20 minutos El partido Llegando el balón Al área ¡Logas! Esto es penal ¡Penal! Está diciendo La referee Esto puede empatar El partido La referee Que no teme A la hora De pitar el penal Y además Saca una tarjeta Amarilla Será este El gol del empate ¡Y gol! La verdad Que se tiró bien Pero la pelota Fue al otro lado Mucho gol Pero por ahora Nadie se saca Ventaja Muy inteligente Cambio de frente Por ahí Por la banda Hay una carretera Va la pelota Al área Es buena la pelota Pero ahora ¿Cómo se saca De encima El rival? Una tarde Inspirada De fútbol Colazos Para todos los gustos Hat-trick Balón Para el museo De casa Y vemos el comienzo De un centro Perfecto El pase Fernando Fue espectacular Y no podía Desaprovechar Esa oportunidad Directamente Lo fusiló Con un remate Violentísimo La combinación De técnica Y potencia De cara De gol Fue Sensacional Ahí despejando La pelota Para alejar El peligro Siempre a tiempo Con un buen despeje Pasa por arriba Con esto Lo liquida Qué manera De cortar El peligro Son menos De 10 Los minutos Que le quedan Al partido Díganle adiós A la pelota Están intentando Empatarlo Cuando se termine El partido No, el típico Que dice Bueno Y si saben Pa' qué me traen El margen De la victoria Es reducido Pero es victoria Al fin Para el cuadro local Aunque sea parcial Igual baja La tensión En el ambiente Es verdad Fernando No lo vamos a negar Es bien Vale Es una pelota Complicadísima Qué importante Puede ser Este tiro de esquina Si lo sacan Bien Lo empatan Tiro de esquina Al centro del área Mira qué bien Salí esta arquera Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota Ya lo vieron Ya lo vieron Dos minutos más En el partido Ese pase podría haber esperado Impresionante Del arco Acá podrá que ir a la corte A reclamar Pero fuera de juego Necesitan empatar No creo No creo que es Ese pase podría haber esperado Que es el que te matará No creo que es Sipul Que puede ser No creo que es Busca la pelota ¡Gracias!